Pensamientos en slow-mo Tomaré pa' recordarla, ya sé que soy el colmo Estoy pesando mi oro, quiero sentirme peor Pa' no olvidar que en la vida hay más que un tono Submarino en el vaso, en automático el piloto Soberbio muero por hacerme daño Despertaré con la risa casi señor y despecho Mi fiel amigo imaginario Y conversando con mis diablos digo cuerdo Funciono hasta que se demuestre lo contrario Sigo jugando con la alucinación, no estoy sordo Perdón, estaba absurdo pensando Que no conviene entregarte el corazón Antes eras agitario y me quisieron ver de tauro Ahora trabajo pa'l micrófono Fuimos estéreo, hoy camino solo como un mono Soy el fantasma de un robot Por eso la indiferencia, amor Es un error de protocolo Con el corazón cerrado, al micro abierto Por eso hasta me sienten Esos que no conozco No te molestes en prestarme atención Te hablé yo, ignora yo ¿Y quién es yo? Yo es otro Le traje flores a la muerte sin rencor Que me espere sentada y si me lleva pues regreso Vivo en receso, no tengo obligación Y ya sé que nada es nuestro Por eso no me endeudo Mi madre dice estás enfermo, boeño Y yo dejo de no ser para ser quien soy Y si se va mi carne, regreso en otra No pongas flores en mi tumba Dedo de muerto, destapo otra botella Que si le pones play vuelvo soy de los inmortal Se va mi carne, regreso en otra No pongas flores en mi tumba Dedo de muerto, destapo otra Que si le pones play vuelvo soy de los inmortal Dígame, ¿usted ya posee la inmortalidad?